22 de ese mismo día, o sea, estamos hablando del día sábado, en Barrio Brentana, calle Colón, se produce un presunto abuso de arma. El personal concurre al lugar a raíz de alertados por armado telefónico, entrevista a una persona de sexo femenino, mayor de edad, de un domicilio del lugar, quien se indica que un vehículo de color gris, entre ellas se encontraba en el interior del domicilio, pasa por el lugar con dos personas, las cuales también identificó y son personas conocidas al ambiente, sacan un arma de fuego por la ventanilla del vehículo y realizan disparos hacia la vivienda del sector. Cuando llega el personal ya las personas no se encontraban, pero se contactan los impactos de arma de fuego en un portón de la vivienda, en el frente de la vivienda, y se procede al secuestro de 14 vainas servidas de calibre 22 y un proyectil de plomo deformado, en este caso que había ingresado al sector, al interior de una habitación, pero no se registraron lesionados. Así que se instruye la actuación con intervención de la fiscalía local y, bueno, con nuestra agente de investigación. ¿Tienen idea de dónde poder prevenir los agregadores? Son personas de la ciudad, conocidas al ambiente, incluso por ahí también en el lugar agredido, también reciben personas de mal vivir, así que estimamos que son problemas que tienen ya hace un tiempo. Se está trabajando sobre los hechos particulares. ¡Gracias! ¡Gracias!